Buen día querido equipo sean muy bendecidos en este día saben una cosa esta mañana amanecí con esto en mi corazón y como estoy preparándome en este momento para entrar en vivo hacer mi predicación que hago todos los domingos a la iglesia nuestra de ministerios fortaleza como la iglesia que tenemos allá afuera detrás de estas paredes y detrás de estos límites y en cualquier parte del mundo donde se escucha la palabra y traía esto en mi corazón y lo quiero leer lo quiero más que leer lo quiero orar que usted y yo como equipo como compañeros como co-equiperos que guardamos y que defendemos y que llevamos en hombros algo muy en común quiero que hagamos esta oración esta oración está en los primeros nueve capítulos del libro de primera de crónicas tal vez son los capítulos menos leídos de la biblia y simplemente porque estos capítulos o este pasaje bíblico se compone de una lista larguísima de genealogías diciendo este fue el hijo de fulano este fue el hijo de mangano y tuvo este otro hijo y su descendencia fue tal y cuando uno lo lee pareciera que pues nunca va a terminar y que es una información que no tiene pues mucho sentido mucho valor para nosotros o que no hay una información vital dentro de ello y se nos hace tedioso leerlo no sin embargo dentro de esta gran lista de nombres y descendencias encontramos unos versículos maravillosos es como encontrar donde menos esperabas encontrar un lingote de oro que te conduce a toda una cueva llena de tesoros y de oro sobre todo si ponemos en práctica esto que nos enseña esta beta de oro esta gran mina de oro que está en la palabra no y en este momento usted y yo nos convertimos como una especie de arqueólogos de la biblia que nos hemos encontrado un hallazgo poderoso valioso de un material precioso que es oración líquida en oro y fue la oración formulada hace más de 5000 años se imagina pero que sigue siendo el día de hoy tan igual de eficaz que hace 5000 años y pues es una breve demasiado breve participación de javes se acuerdan de javes no encontramos pues mucho acerca de la vida de javes excepto lo que sus generaciones lograron gracias a su corta cortísima intervención de oración es decir no vemos mucho en sí de la vida de javes pero si vemos la consecuencia y el resultado que toda su descendencia vivió gracias a una pequeña oración o podríamos decir hasta insignificante oración para muchos no como la oración que yo quiero hacer con ustedes en este momento es increíble como este personaje de dolor el doloroso el concebido del fracaso el concebido del engaño como lo que significa su nombre se atrevió este doloroso y don Soso se atrevió a romper sus límites a través de una cortísima oración de tan solo cuatro frasecitas cuatro palabritas que lo hicieron sobresalir grandiosamente de todos los demás y que cambió escúcheme el rumbo y marcó el rumbo y la vida de su descendencia para siempre yo no sé usted que me está escuchando pero para mí esto causa algo que se mueve poderosamente dentro de mí se me mueven todos los entresijos los enseres tan solo de pensar imagínese en esta oración cita de cuatro frases y que aparte se encuentra escondida enterrada allá en medio de un desierto en medio de los fragmentos más aburridos de la biblia una oración que casi la ahogan todas esas largas y tediosas genealogías alrededor de ella de esta oración me está entendiendo y yo no sé ustedes que me escuchan si es que me van a escuchar todo esto que estoy hablando pero cuando yo leo esta oración de javes me despierta escúcheme me despierta me palpita me mueve me provoca las ganas de orar de una forma diferente a como la he venido haciendo se me abre la mente me da una envidia santa y quiero orar una oración que me dé resultados o yo pero resultados poderosos y no sé usted que me está escuchando lo vuelvo a repetir pero yo cuando leo esta oración de javes siento algo tan poderoso dentro de mí que no me deja en paz se me remueven las entrañas por dentro desde la primerísima vez que yo conocí esta oración recién convertido siento cuando la leo una urgencia de orar dentro de mí de otra forma siento el deseo de mejorar el deseo de hacer un upgrade una actualización una evolución una mejoría en mi vida de oración siento un deseo de ensanchar mi territorio quiero romper mis límites quiero ir más allá porque a través de esta oración sé que dios tiene más mucho más para mí que lo que yo pensaba aleluya alguien se atreve a adorar a bendecir el nombre de dios conmigo en este momento discúlpenme los que no creen en dios los que no son cristianos y que sé que dicen este chat no es para eso pero es simplemente una oración permítame bendecir a su familia a su vida porque javes hizo una oración muy poco común de tan solo cuatro pequeñas frases pero todo terminó extraordinariamente maravilloso y poderosamente bien para su familia la oración cita de javes consiste de cuatro líneas cuatro palabritas cuatro frases citas todo lo que dice él es bendíceme ensanchame ayúdame y líbrame wow a primera vista estas cuatro peticiones no parecen ser la gran cosa ni pareces ser algo fuera de este mundo no pero aquí encontramos verdades que rompen con la forma mediocre desechable ilimitada de pensar y de orar que muchos veníamos utilizando como un cliché esta es una oración que libera resultados o yo libera resultados quiere resultados es una oración que libera y desata la gracia o el poder de dios a otro nivel mi hermano mi hermana a otro nivel a otra dimensión escúchame cuando fue la última vez que sentiste que tu oración cambió las cosas dime la verdad cuando fue la última vez que sentiste de forma tangible sólida fundamental establecida que el poder milagroso de dios se desató en tu vida sé honesto honesta cuando fue la última vez que sentiste que dios te ha estado usando para bendecir otras vidas que dios te ha estado utilizando para marcar generaciones esta oración que estoy a punto de hacer con usted es la llave que abre la puerta a un mundo diferente es la llave para un futuro brillante bendecido extendido ensanchado mejorado para ti y para los tuyos estás conmigo así que imagínese que usted hubiera estado presente ahí a un lado de javes en el momento en que javes estaba haciendo esta oración que hubiera dicho usted que hubiera pensado que hubiera pasado por su cabeza al escuchar a un hombre emproblemado a un hombre fracasado marginado lo habían dejado sin herencia lo habían desechado no lo estaban contando porque lo consideraban una vergüenza porque había sido tenido fuera del matrimonio porque había sido tenido en vergüenza y por eso el nombre de él fue así no que hubiera pensado de él si ya traía un estigma un estereotipo social una marginación un desprecio ella estaba etiquetado por la comunidad de que era el despreciado que era el producto de una aventura de un adulterio que hubiera pensado usted si hoy a este hombrecito con una oración tan egocéntrica las personas espirituales de ese tiempo dijeron esa es una oración que no le agrada a dios es es egoísta se ora por otras personas se ora por el mundo por la necesidad pero no se ora por uno mismo esas inmadurez espirituales eso es egocentrismo pero la verdad es que es una oración sumamente espiritual además una de las oraciones más poderosas en la biblia imagínense que llamó la atención de dios y que dios tuvo que testificar de forma personal firmar con su puño y letra ese documento ese acuerdo entre él y javes y dice a mí me agradó yo lo autorizo yo doy fe de que esto es verídico y legal yo lo apruebo me está entendiendo déjeme decirle que cuando dios oye algo y le gusta y lo aprueba pues que que cuenta y que importa que digan los demás pero ya basta de wiri wiri vamos a la oración que le parece y dice así en el nombre del señor primera de crónicas capítulo 4 versículo 9 y javes fue más ilustre que sus hermanos no lo digo yo lo dice la palabra a lo mejor sus hermanos fueron más poderosos más ricos estaban en mejores condiciones en mejor educación pertenecían a un mejor núcleo social sabe una cosa pero nadie se había atrevido a orar ni tenía la postura espiritual que tenía javes te gustaría en este momento tener una postura que le agrade a dios y que bendigas de la forma que no se espera tu familia tu descendencia y javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó javes diciendo por cuanto lo di a luz en dolor se llamará el doloroso el adolorido el sufrido el despreciado el que causa vergüenza el que por culpa de ese incidente accidente inmadurez va a traer oprobio y va a ser portador de un estigma de una marca social e invocó javes al dios de israel al que estamos usted y yo clamando en este momento el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos el único dios verdadero sobre toda la faz de la tierra adentro fuera de ella un dios un ente que no se puede medir que no se puede computarizar e invocó javes al dios de israel diciendo oh señor si me dieras bendición y ensancharas mi territorio si me ayudaras a extenderme a salir de este confinamiento que salga yo de estos límites ensancha mi territorio mis posibilidades señor hasta aquí he podido llegar con mis fuerzas pero en ti no hay límite y tú puedes extender mis posibilidades tú puedes extender mis conexiones y si tu mano estuviera conmigo si me ayudas de tal manera si encuentro gracia delante de ti de tal manera señor que me libres del mal para que no me dañe que tu mano pueda señor amortiguar todo dardo encendido del enemigo todo problema toda trampa todo aquello que no alcanza a mirar mi entendimiento por adelantado toda trampa oculta que me hace sucumbir los errores que me que he cometido y si me libras del mal para que no me dañe ayúdame que no me dañe las malas decisiones todo lo que ha sucedido en mi pasado todo lo que fue culpa directa o indirectamente mía señor si me pudieras librar que eso no me dañe que yo pueda ser sanado de todo mi pasado y dice la palabra y le otorgó dios lo que pidió padre yo te doy gracias porque sé que tú escuchas la voz de los justos y de aquellos que se acercan a ti creyendo que tú eres real que tú existes y que eres galardonador de los que creen y de los que te aman dios mío nosotros hoy declaro no necesitamos ver para creer hemos creído y por eso estamos viendo y veremos tu gloria siempre y tú nos levantarás aún del peor de los polvos declaro en el nombre de jesús de nazaret que nadie en este equipo que ha creído en ti que ha puesto su confianza en ti sucumbirá en ninguna trampa sucumbirá en ningún fracaso porque tú señor cada día traerás los recursos del cielo a la tierra como lo dice tu palabra para que podamos estar entre los grandes bendice poderosamente este equipo aquellos que abrazan esta palabra aquellos que abrazan esta promesa aquellos que abrazan esta realidad aquellos que unen sus voces conmigo en este momento aquellos que unen sus espíritus en esta oración tan sencilla pero tan clara que simplemente queremos señor que tú nos bendigas poderosamente porque poco como podemos bendecir si no somos bendecidos queremos ser bendecidos para bendecir que tú nos ensanches el territorio que tú nos extiendas tu misericordia tu gracia que nos des señor el suficiente campo donde quepan más para personas familias para bendecir porque si está limitado mi medio de mi radio de movimiento si yo no tengo ni dónde dormir ni dónde acostarme cómo puedo convidar a alguien más señor si no cabemos en un cuartito si no cabemos en un espacio pero si tú ensanchas nuestro espacio si tú ensanchas nuestro territorio si tú ensanchas nuestras finanzas si tú ensanchas señor nuestras posesiones si tú ensanchas nuestras posibilidades entonces nosotros podremos bendecir a miles a tu obra la obra misionera a tantas cosas ayúdanos porque sin la ayuda no viene de ti señor estamos perdidos la única fuerza que en verdad ayuda incondicionalmente proviene de ti y corazones hechos conforme a tu corazón señor y líbranos para que ninguna fuerza maligna ninguna pandemia ningún ataque ningún desánimo señor nos dañe en tu nombre declaramos esta palabra y te damos gracias en el nombre de cristo jesús y decimos amén amén y amén soy el pastor samuel sánchez y soy monoteca y Gracias por ver el video